Aquí los dejamos con un pequeño aparte de lo que fueron estas entrevistas con diferentes personas de Colombia y de fuera del país que nos han compartido sus experiencias y visiones sobre lo que deberíamos continuar haciendo como animalistas en temas de protección animal. El derecho occidental, a diferencia de otros derechos, porque no es el único derecho existente, se ha caracterizado por utilizar siempre la coerción y por basarse en el concepto de propiedad. La propiedad como posesión de algo o incluso de alguien y en ese concepto de posesión entonces hay siempre una postura que entiende que lo que por algún motivo es superior debe someter a lo que por algún motivo se considera inferior. Este es un sistema opresivo que es el que ha justificado precisamente todo el maltrato al animal, ya que como humanos culturalmente hemos construido esa idea de que somos de alguna manera superiores a los animales no humanos. Y eso ha justificado su opresión y su cosificación. Es lo que ha justificado toda la explotación, no solo animal, sino también toda la explotación a los recursos naturales que nos tienen en la situación en que estamos actualmente. Entonces, ese concepto de propiedad, digamos, es una de las grandes contradicciones del derecho y la mayor contradicción, diría yo, está en la utilización del derecho penal. Porque el derecho penal tradicionalmente ha sido el principal instrumento de opresión, entonces es muy difícil decir que vamos a utilizar un instrumento que está estructurado y que su naturaleza es la opresión para generar algo tan liberador como es la protección animal. Entonces, como decir, listo, no los podemos maltratar en algunos casos, pero en otros, por ejemplo en la industria cárnica, que es una cosa amplísima, ahí sí los podemos maltratar. Para que fuera coherente habría que empezar a plantearse una postura que vaya en contra del carnivorismo, por ejemplo, que por lo menos implementara métodos de poder consumir la carne que no implicara un maltrato tan fuerte hacia los animales, aunque sería imposible pues sin matarlo, ¿cierto? No podemos consumir un animal si no lo vamos a matar, pero por lo menos hacerlo de una manera un poco menos cruel. Yo no estoy de acuerdo pues con eso, pero digamos sería un poquito más coherente. Entonces la ley dice, sí, los protegemos, pero dejamos todo esto por fuera. Hay que ir por fuera entonces también la tauromaquia, a menos que sea ilegalizada, y cualquier otra práctica de maltrato animal, como por ejemplo la utilización de animales en las fuerzas armadas, en las fuerzas de seguridad y en la vigilancia privada, que también implican muchísimo maltrato animal y que son legales. Entonces digamos se está sancionando solamente las conductas de los ciudadanos, pero no las prácticas estatales de maltrato animal. No, pues muchísimas gracias por esta oportunidad y me encanta el trabajo que hacen, ojalá lo sigan desarrollando y permitiéndonos a todos y a todas pues desnibilizarnos más con estos temas tan importantes.